Alegrina, WTF con el puntero, o sea, bro, el puntero está raro, porque vean, o sea, por ejemplo, ven la X del puntero, yo estoy apuntando acá arriba, y el puntero me está apuntando abajo, o sea, no entiendo nada, es muy raro, está muy raro. ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Chicos, en el video del día de hoy tengo planeado hacer un reto que hace mucho tiempo que lo quise hacer, pero por cuestiones técnicas no se podía hacer este, este... Ah, mira, OnlyGamer Zetas. ¡Ey, zoom! Chicos, bueno, ya. Bueno, el punto es que hace mucho tiempo que quería hacer este reto, pero no sé por qué no me servía, así que hoy puedo usar los Super Secret Settings y no sé cuál voy a usar, o sea, no tengo idea de cuál... ¡A la madre! ¿Qué pedo con esto? Eh, ¿Hola? O sea, me da risa que por aquí por los lados se ve... O sea, bro, o sea, es como si fuera un retrovisor de un carro y luego por acá arriba fuera... No sé, está bien raro. Voy a utilizar... Oye, me veo más en nano, ¿verdad? Oye, amigo, hacemos un video... un video así, family friendly. ¡Alegana! What the fuck con el puntero. O sea, bro, el puntero está raro, porque vean, o sea, por ejemplo, ven la X del puntero. Yo estoy apuntando acá arriba y el puntero me está apuntando abajo. O sea, no entiendo nada. Esto está muy raro, ¿eh? Esto está muy raro. Y bueno, chicos, nos encontramos de vuelta en la primera partida. Nos encontramos en el mapa... No me acuerdo cómo se llama este mapa. O sea, se me hace muy, muy, pero extremadamente extraño tener que jugar de esta manera. ¿Y cómo voy a hacer los puentes? A ver, mi compañero es pro. Mi compañero... Ah, mira, mira, es mi compañero es pro. Mira, mientras él hace los puentes, yo trato de hacer... Es que ese puntero se me hace bien trole. A ver, esto aquí. O sea, como que el puntero realmente está en la mitad de la pantalla de la parte de abajo. No sé si me entiendan, pero no está en la X. Eso. Y cuando quiera pelear contra otra persona, se me va a complicar muchísimo. Creí que este reto iba a ser más fácil, amigos. Creí que este reto iba a ser muchísimo más fácil. Pero parece ser que esto va a estar más complicado que la B. Mira, este... Mira, eso, eso. Así me gustan mis compañeros. Que sean épicos. Que sean... Mira, voy a comprarme un pico. Aquí por los loles. ¡Me va a comprar un pico por los loles! Voy a matar a este compa de aquí y voy a hacer... ¡Ay, la mierda! Es que les aseguro, les prometo que es súper complejo... ¡No! Está súper jodido matar a una persona así. Está súper, 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 súper jodido. A ver. A ver, me voy a dar la vuelta en 50 grados. 180 grados. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡A la madre! No, ya me rompió la cama. ¿Qué? ¿Estás feliz o qué? ¿Estás feliz o qué pedo? ¿Estás feliz? Porque te cargó el payaso. Ya te cargó el payaso durísimo. Bueno, ya te... Bueno, ya me cargó el payaso a mí. Y bueno, chicos, nos encontramos de vuelta ya en la segunda partida. Esperemos que no tengamos tan mala suerte como en la primera porque literalmente, no más, por un fallo, por un pequeñísimo fallo, tuvimos que fallar la partida. A ver, esto se me hace muy raro. ¿Dónde está el puntero? A ver, aquí. Aquí. Ok. A ver. Oye, amigo. A ver, no entiendo nada. Como que es donde está el cero. ¿Ven? O sea, como que le atino con el cero. Y ahí es donde le tengo que poner el mouse. Está bien extraño, amigos. O sea, neta, si pueden jugar con este... Jueguen una... O sea, los reto a jugar una partida con este tipo de Super Secret Settings. Una partida nada más. Y si la ganan, neta, les doy un beso en la nalga izquierda. ¿Qué les parece? Nomás que se bañan, ¿va? Nomás que se bañan, que si no se bañan, pues, 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 ¿sabes? Pues, me entienden, ¿no? No, ¿me entienden? Creo que está desactivado el oro y creo que el iron también. Así que no creo que vaya valido la pena venir hasta el medio. Pero ya tenemos el puente de show. Mira, el iron no está desactivado. Así que vamos a agarrar ese iron. Bueno, no lo agarré. Vamos a ir directamente a por... Creo que es más fácil si desactivo la crucecita. No sé por qué, pero... Bueno, compramos esto, esto, esto. Y aquí con esto... Mira, si agarramos a la gente desprevenida, necesito comida. ¿Cómo? A ver, necesito comida demasiado rápido, ¿no? O sea, antes no necesitaba comer tan rápido y ahora sí. ¿What? Ok, comemos de todas maneras, no nos quejamos. Y vamos a ir directamente para allá. Voy a ir tirando los lingotes de... Los lingotes de ladrillo. O no sé, no sé si sean lingotes o que sean. Y la madre, es que les juro que está bien jodido jugar así, ¿eh? Les juro que está bien difícil jugar una partida así. No, o sea, es que... ¿Cómo puedo fallar esos hits? A ver, ¿cómo es que puedo fallar esos hits? Les juro... O sea, parezco noob. Les juro que parezco noob. Les juro que parezco super mega noob. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Y luego viene otro. Y luego viene otro. Y luego viene otro y de otro color, ¿sabes? A ver, amigo, amigo. ¡Amigo! ¡Amigo! No me tires, 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 no me tires. Ok. Ok, 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 ok. ¡Tíralo! ¡Eso! ¡Eso, campeón! Y luego viene otro. Madre mía, los... Los focuseros de turno. No sé cómo saben que soy yo porque tengo el barranic. O quién sabe si sea meramente coincidencia porque justamente al entrar a la partida tenía mi nick. Pero después me lo cambié. Entonces no sé si sepan que me habré cambiado el nick. O si directamente sea casualidad que vengan a por mí, ¿sabes? Es que ni siquiera puedo poner un bloque. A ver, voy a hacer... Voy a usar el puntero como si fuera el 1, ¿va? El número que está en el lado de asesinatos. Ese va a ser mi puntero a partir de este momento. Y bueno, les recuerdo que este video lo estoy grabando seguido de otros 10 videos. O sea, si me notan un poco cansado. Que de hecho no me van a notar tan cansado porque este es el tercer video, si no me equivoco, que grabo. Así que... No va a ser tan... No se va a notar tanto. Pobrecito el gato. Ok, no se murió. Pensé que se había muerto. Pensé que se había muerto. Pero no sé... Ok, ahora sí se murió. Les juro que está súper jodido jugar así. O sea, lo digo una y otra vez. Muchísimas veces. Pero es que no me canso. O sea, no me canso... No me canso de decirlo. Porque realmente es más difícil de lo que parece. Ahora ya, hasta luego. Es que ni siquiera he ido por otra isla, ¿se fijan? ¿Qué tan difícil tiene que ser...? Oye, los naranjas... No, oh, no están los naranjas. Entonces uno menos. ¿Quiénes son los que están viniendo? Los azules, ¿verdad? Ok, los azules tienen cama. Sí, sí tienen cama. Entonces... ¿Por qué me hace shift? Bueno, pues me mataron. Es que no entiendo. No tengo idea de cómo es que la gente sabe que soy yo. Yo les juro que no sé cómo. Es que sí saben. O sea, sí saben que soy yo. Si el vato... El vato no me hubiera... O sea, el suscriptor no me hubiera hecho team de no haber sabido que no era yo. O sea, es súper ilógico que alguien me haga team si no sabe que soy yo. Entonces... Entonces por eso me estaban haciendo alto focus. Y bueno, chicos, ya nos encontramos de vuelta en la siguiente partida. O sea, ya me cambié de skin. Ya me cambié de nick. Y ya me quité la capa. O sea, si saben que soy yo aún habiéndome quitado todo eso. Les juro que no tengo la más mínima idea. Mi compañero se fue. Perfecto. O sea... Mi compañero me acaba de abandonar en esta partida. Voy a cubrir la cama porque son dos versus uno. Dos versus uno y luego aparte estoy haciendo un reto. O sea... O sea, bro. Esto está muy difícil. O sea, es que el aim, con la tontería, el aim se me va súper, súper un montón. Y los vatos ya me están haciendo puente. ¿Qué pedo? Espero que los vatos no hagan puente por arriba, por favor. Uy, la madre. A ver. El cero es el puntero. Ok. Hacemos fazbridge, fazbridge, fazbridge. Es que tengo miedo de hacer fazbridge. Se los juro que tengo súper miedo de hacer un fazbridge porque... Con esa simple tontería, que yo lo sé hacer perfectamente el fazbridge. Pero siento que con esa simple tontería me puedo caer. O sea, tan así que con un fazbridge que siempre hago. O sea, que llevo más de un año sabiendo hacer cómo se hace un fazbridge. Me voy a caer. Bueno. Esos vatos... Oh, no fueron hasta el medio. Fueron solamente... Ay, la madre. Casi me caigo. Fueron solamente hasta el semi. Es que no puede ser. O sea, tenía la partida hecha. Bueno, tampoco tan así, ¿verdad? Pero tenía la partida súper hecha y resulta ser que me caigo como retrasado. Bueno, al menos ya tenemos los puentes hechos. Tenemos que ir directamente a por ahí. Es que los vatos ya están yendo por arriba. O sea, es que los vatos me van a ir por arriba. Mira, ese vato se va a ir por abajo. Me va a bajar, o sea, me va a bajar. Se los aseguro. Van a saltar. No me saltó. Ok. No me saltó. Mejor para mí. Le rompe... O sea, que él rompa mi cama, que yo rompa su cama. Y así me parece bien. Así me parece estupendo. Es uno... Dime que es uno versus uno. Es uno versus uno también. El otro se fue. No. Esto puede igualarse. Esto puede igualarse. A menos de que seas un normal... ¡Gané! ¿Cómo gané? ¡Suscríbete al canal!